Es el Carmen Peñón de los Maños Fascinación Fascinación Toda organización no va cumpliendo para ustedes Con el castell presentado ya Que siempre te hace bailar Vamos a continuar en este programa, gracias De tu preferencia Queremos adorar a la familia Samañeco que nos acompañe en este programa, muchas gracias A toda la familia López, creo que sí, para mis ahijados Para toda la banda de los dados de Morelos Para el famoso Chiquis Y 10% Fascinalocos de corazón Vamos a darle paso a la música Nos vamos a ir ahora 45 minutos sonido Pancho 45 minutos sonido Fascinación Hasta que amanezca, primero Dios Fascinación Hoy mandamos saludos para el famoso Mata y los Uvas del Carmen, claro que sí Damas y caballeros Hay mucho tiempo para empezar a estrenar música Hay mucho tiempo, hay mucha gente que hoy pues poco a poco apenas prácticamente está llegando a este programa Vamos a buscarles un tema Ahorita lo ponemos a un buen tantito Queremos adorar a la gente de la Colonia Tránsito que está presente con nosotros Janito, muchas gracias Para el Zapato Osvaldo y el Cacho El Aguirre que está presente con nosotros El Cocho y todos los traviesos de la Boulevard Vamos a iniciar de esta manera El tercer espacio de la noche por parte de Sonido Fascinación Y bueno, hoy se lo dedico porque la gente de los Uvas nos lo está pidiendo Estos números que vamos a escuchar son de la música que ha hecho la historia Del Peñón de los Baños Vamos a darle paso con este número Y complacer a la gente, toda la gente que se encuentra por allá en Cana Toda la gente que nos está colaborando De una u otra manera están presentes con nosotros Muchas gracias a ellos Hoy la presencia y la participación de este gran cartel Para Winnie, para Toyo Octavo, para Tino Paquito Pocos pero Locos y toda la banda Uvas Me pidieron este número Hoy vamos a presentarles la música Hoy para ustedes el tema que nos dice con sabor A muy buena salsa El número que presentamos esta noche se llama ¡Se acabó! ¡De los temas de complacencia para la gente que quiere bailar! ¡Sabroso! ¡De los temas de complacencia para la gente que quiere bailar! ¡Vamos a bailarlo rico! ¡Ahí va para la banda Uvas! ¡Aquí es donde la hace su música! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya ni tus besos me llenan, me invitan a más Siento tus brazos con el frío de la madrugada Caritas que solo me hostían, ya no me voy a hacer el lugar Es el seco y el cabazo para el sur, que es allá en el Regresorio Norte Quienes el zapato y el tontito Y nada más, y nada más ¡Saúl! ¡Alla! ¡Eso mucho para su unido caso! ¡Caso! ¡No vuelvas conmigo! ¡Para Tony y el Snoopy! ¡Para Chris y el Irving! ¡Ahí va! ¡No vuelvas conmigo! ¡Llega la banda del padroso de Zapata! ¡Eso mucho el nino! ¡Se acabó! ¡Eso es la sancita sin amor! ¡Tierra, Cuba! ¡Tierra, Cuba! ¡Que pinta y el peñón de los baños! ¡Baragüí y el Druja! ¡San Brujo! ¡Allá en el Norteño! ¡Baragüiche en el Oriente! ¡Santamato y el Norda! ¡Eso es muy tarde día! ¡Ajá! ¡No te quiero y es la pura realidad! ¡Vamos a bailar lo que sé! ¡Todos los suman presentes! ¡Echale! ¡Echale! ¡Lo次os tus brazos cual frío de la madrugada! ¡Arillas que solo me hacían! ¡Ya no quiero nada! ¡Palabras y faltas promesas y nada más! ¡Ahí va para el Toro que ya se trajo el pomo! ¡Sahor! ¡Ahí va! ¡Para el Toro que ya se trajo el pomo! ¡Uvas del Carmen esta noche! ¡Para el Jairazo en Nueva York! ¡Dada la bandota Uvas! ¡Que venga rico! Vente por favor, es muy tarde el día No te digas que se lo manden todos los contactos, ¿verdad? ¡Te lo dices! ¡Se acabó! ¡Ivani Pancha! ¡Ahí va para el grande y la banda presente! Yo lo que decía, ya no quiero nada Palabras y falsas promesas y nada más ¡Y nada más! ¡No vuelvas conmigo! ¡Sola, sola! ¡Sola es tu destino! ¡Patos locos! ¡Ahí va! ¡No vuelvas conmigo! ¡Es un vampiro! Ahí en Santa Marta Esa bola Para el congo chito, chastosito Giovanni Tocales de Soles Se acabó Se acabó Tierra de Pinto Banda Jesús Carranza Hubos 22 Te lo dice Vete por favor Es muy tarde el día Te quiero yendo La pura realidad Ahí va Ya mis besos se llenan Mi pita nada más Siento sus brazos Siempre pasan a locos Y tapaste el E No manches Palabras y falsas Y nada más Y nada más No vuelvas conmigo Sola, sola Sola es tu destino Vaya con sabor Para Rosa Greñas, dulce y cuco Sola, sola Sola es tu destino ¡Ajá! 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 ¡Sabroso! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quierran un saludo! Y ahí con las chicas Del callejón De las momias 196 ¡Venga! Solo, solo No vuelvas conmigo ¡Sola, sola! Solo es tu destino Sola, solo Sabrosa, eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La música, la historia, es el pellejo de los vallos Así lo hicimos Se va El rato y la banda burra Ay, qué bonito cuando musical Viene otro tema de los clásicos para el Chantos Viene otro de los números de los clásicos para el famoso Chantos Que también está con nosotros, muchas gracias Por las dos chelas que nos ha traído después de cuatro horas Hay otras grabaciones que vamos a presentarles a ustedes Y bueno, pues hoy con gusto vamos a hacerlo para dedicárselo a toda la banda que se encuentra en Canadá Hoy en este su baile, en el baile tradicional de 31 de diciembre Humán Zé Carmen, con la participación, la presencia de Reino de la Cume en México En este tercer espacio para ustedes Vamos a recordar este número Y vamos a dedicarse a lo que es la música Con la cual nos sentimos a gusto Nos sentimos orgullosos Y gracias al apoyo de toda esta generación Durante estos 48 años De los cuales hemos cruzado con ustedes Viviendo sus aventuras, esa música Que hoy por hoy se ha quedado ya En las nuevas generaciones de los equipos de sonidos de México Así es que Vamos a mandar ese número Y se lo dedicamos con todo cariño Para El Camala y Los Pedroneros Así también A ver, venga para acá mi Chantus Para dedicarle ese número Uno de los que nos ha pedido Para El Sapo Y la banda de La Gabriel Hernández Vamos a dedicar el tema que nos pediste Vamos a dedicar el número que nos pediste Para Para El Winning, claro que sí San Bruno Para la banda Uvas Uno de los números que gusta bastante a ellos Y que hoy dedicamos con todo cariño Y con mucho sentimiento y respeto Para El Manchu Para el famoso Manchu también que está presente Para El Matius Para Raúl el Coreano Para El Nenuco el Neto Y sin toda la banda 100% Ignacia Perea